Presentamos a continuación el segundo informe del conversatorio sobre el gran desafío de las entidades rurales ante la coyuntura política y económica del país y el sector El ministro de Agricultura, el ingeniero Luis Basterra alguien que es hombre de campo y sabe de campo es la persona para seguir dialogando con la mesa de enlace al igual que el ministro Culfas o hay que ir a hablar a otro ministro o con el presidente o al Instituto Patria Elvio Es muy difícil Qué buena pregunta Nosotros tenemos que dialogar con las instituciones, los funcionarios que estén en el área y que tengan las competencias necesarias para llevar adelante para tomar las decisiones Realmente este tema salió en la última reunión que tuvimos con los dos ministros porque cada vez que hablamos con los ministros hemos encontrado una buena disposición Están en una actitud muy comprensiva y demás pero realmente las decisiones no aparecen, no se concretan Si esto no resulta y no tenemos las respuestas evaluaremos con el conjunto de nuestras bases cuáles son los pasos a seguir porque en este sentido hay decisiones que son muy serias hay decisiones que en nuestra base nos dicen acá si hacemos esto perdemos todos entonces busquemos, innovemos, busquemos otra forma de cerrar y de llegar Como son decisiones tan grandes y tan complejas sí creo que hay que dirigirse a los ministros específicos de Agricultura y Producción y al Presidente de la Nación para que entiendan, atiendan la situación y en definitiva podamos resolverla Si después ellos deben pedir autorización a algún instituto o a lo que sea serán cuestiones de ellos nosotros en esa no nos metemos no nos altera el orden Debe estar la negociación directa con el gobierno debe seguir siendo de la mesa de carnes el Consejo Agroindustrial ¿Hasta qué momento? Porque los resultados no fueron los mejores Cuando se trate de cualquier producto primario indefectiblemente deben estar las entidades en cualquier tratativa que se desarrolle sin soslayar a ninguna otra entidad que pueda participar Ahora, si va a suceder como medianamente sucedió con el maíz o como fundamentalmente sucedió con la carne que las negociaciones las hicieron con otros actores y decidieron por el que está criando el ternero y la vaca en el campo en los áridos o donde sea ahí se van a equivocar y seguramente nos van a encontrar parados en frente y no con las mejores ganas de dialogar o por lo menos con los mejores términos si con nosotros confluye en un consenso no por nosotros con otros actores que no tienen nada que ver o como decía Jorge hace un rato que siempre tratan de salvarse y nivelan para abajo y seguro que el último paro del gallenero somos nosotros Estamos en un país como la Argentina que es un país inestable, imprevisible, sin objetivos claros y lamentablemente con todos los inconvenientes que vivimos día a día todos los sectores ya sea industriales, comerciales, productivos, de servicios entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando vos tenés que desarrollar tu actividad en un país que te brinda todos estos inconvenientes obviamente vas a buscar la mejor forma para poder sobrevivir y si cuando en estas situaciones los eslabones finales como son los de los productores son los que se terminan jodiendo porque el eslabón intermedio se va a defender como gato entre la leña para poder sobrevivir y si tiene que transferir o generar algún acuerdo para poder sobrevivir jodiendo al sector productor lo va a hacer a ver, no nos engañemos es muy difícil que dentro de la cadena podamos lograr ser socios cuando vuelvo a repetir cada uno está utilizando herramientas para poder sostenerse entonces, cuando en la charla con los frigoríficos charlamos claramente y yo le dije a Mario Rebetino ¿qué pasa? si ustedes lo que acuerden con el gobierno y consigan para poder seguir adelante a cambio de precio lo van a transferir al productor me lo van a hacer pagar en la pista con el kilo vivo esa es la realidad de este país y no es porque uno sea más malo y el otro bueno es que cada uno se defiende como puede yo estoy seguro que si el productor tuviera un eslabón que siguiera después de él también haría lo mismo porque es la forma de sobrevivir el problema es que nosotros somos el final de la cuerda y lamentablemente el bolsillo nuestro termina pagando todos los ajustes de la cadena la hidrovía va a ser otro tema donde hay que realmente estar muy bien informado y hacer un lobby y un trabajo muy importante todo todo lo que gira alrededor cuando yo le decía a mis colegas ojo muchachos porque con ese botón de sí o no que teníamos en la banca le decidíamos la vida a la gente eso es lo que hay que entender que cada decisión de un diputado le decide la vida a la gente en este país y no es joda esto esa es la realidad gracias yo les quería agradecer a ustedes la invitación saludar muy especialmente el flamante podemos decir círculo de periodistas de Córdoba porque tiene poco tiempo de vida así que agradecerles mucho a ustedes que tengan muchísima suerte cuenten con nosotros para lo que necesiten y hacer extensivo a los muchos periodistas Longón y compañía que sé que nos estuvieron siguiendo por este medio así que muchísimas gracias y bueno suerte y nos estamos viendo pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video